Abro un paréntesis del análisis político, ya que mencionaste eso de la alegría israelí al hablar del pabellón israelí en la Expo Prado, y te pregunto a ti qué hay de la alegría latinoamericana, de la música contagiosa, de diferentes estilos que habrás, digamos, aprendido y captado en tus diferentes destinos, en tu hogar, en tu vida, ¿dónde está Latinoamérica? En la casa de Maud y Efraim en Israel. Bueno, en mi casa siempre está música latina, así que, bueno, la música más clásica, si hablamos de Uruguay, Argentina, por supuesto, el tango, sin duda, ahora también hay tango electrónico, no solamente de los clásicos, hasta el regatón. ¿Bailas tango también, Maud y bailas? Algunos pasos, pero todavía debo tomar más clases. Ya tomé un par de clases. Ahora, cuando te vas hablando, vas a tomar más clases. Y bueno, ya fui ahí en el rincón, ahí en Montevideo, un lugar fabuloso ahí del tango, y bueno, en Buenos Aires también, por supuesto, y la música latina de, bueno, hoy día que acá también es bien popular, si es el color de los colombianos, y el regatón, así que América Latina sí está, se puede decir, está en mi sangre en ese sentido, y por eso no es solamente mi trabajo, mi función profesional, sino estoy muy comprometido dedicándose al continente, porque está así siempre en mi corazón. Ya también el primer libro mío ya escribí sobre Perú, donde vi ahí como embajador, mi experiencia ahí de embajador, y más que todo hablando de la rica cultura antigua que existe en los Andes, y por ahí, bueno, ni hablar de los mayas y azteques en Centroamérica y México. Así que sí, sí, existe en todos los sentidos, y no solamente mío, sino también de toda la familia que vivió en Centroamérica, en Buenos Aires, en Perú, unos años maravillosos con nuestros amigos ahí.